Muñequita Millie fallece debido a la mala praxis del Dr. Fong. La joven cantante peruana Flor Quispe, más conocida como Muñequita Millie, perdió la vida a la corta edad de 23 años, tras someterse a una liposucción. Te sorprenderá saber que no fue la única víctima a manos del Dr. Fong. Esta noticia ha sacudido a todo el país. Sin duda, el folclor peruano está de luto, pero esperen a que les revele más detalles turbios de esta triste historia. Se vivió una verdadera tragedia. Según los reportes iniciales, la intérprete se sometió a la liposucción el pasado 28 de marzo en la clínica Santa Catalina, ubicada en el distrito de La Victoria. Un dato curioso es que el Dr. debía estar presente durante su postoperatorio. ¿La realidad? Parece que prefirió celebrar su feriado largo por Semana Santa. Y es que la Muñequita experimentó fuertes dolores, o mejor dicho, insoportables, sin ningún cuidado médico, solo con la asistencia de enfermeras. Así como lo oyen, el cirujano especialista brilló por su ausencia. Después de cinco días, la cantante tuvo que ser trasladada a otra clínica en el distrito de Miraflores, donde se esperaba su recuperación. No obstante, fue demasiado tarde. Nuestra querida Muñequita Millie perdió la vida el 3 de abril, dejando a su pequeño hijo huérfano. Ahora surgen las interrogantes. ¿Quién es el verdadero responsable? Aunque aún se investigan las circunstancias exactas de su fallecimiento, la familia del artista señala directamente al Dr. Víctor Barriga Fong, por presunta mala praxis médica, durante esta intervención estética. ¿Pero quién es el Dr. Fong? Es un conocido médico cirujano estético que se encuentra habilitado por el Colegio Médico del Perú. Incluso, es denominado como el cirujano de las estrellas, debido a que ha operado a muchas personas pertenecientes al espectáculo. En esta oportunidad, Fong vuelve a ser el blanco de críticas. Su nombre es Tendencia. ¿Por qué? Anteriormente, se habían presentado denuncias de mala praxis por su parte. ¿Lo pueden creer? Es que el año pasado, la actriz Maricielo Efio denunció al Dr. Fong por mala praxis que resultó en complicaciones severas después de una abdominoplastía. Además, en el mes de marzo, la reconocida diseñadora Cynthia Vigil también fue afectada por las negligencias del cirujano, sufriendo graves consecuencias físicas y emocionales. Esta no sería la primera vez. Ambas mujeres, destacadas en el medio, han implorado que se le quite su licencia de médico al doctor. Sin embargo, la realidad es diferente. Sus colaboraciones con famosos continúan. Tras la muerte de la cantante, Maricielo Efio, quien sufrió en carne propia los efectos de un procedimiento mal ejecutado por el Dr. Fong, exige justicia para la muñequita Millie y clama por la intervención de las autoridades peruanas. Ahora, ¿qué dirán los comprados defensores de Fong? ¿Seguirán diciendo que yo mentía? ¿Cobrar una vida para esperar justicia? Imaginan que ahora querrán saber si el médico se pronunció después de esto. Sin duda, el médico reapareció en sus redes sociales y no precisamente para dar explicaciones, solo para compartir el contenido y continuar promocionando su clínica del terror. Hasta el momento, el Dr. Fong no ha hecho ninguna declaración sobre el trágico incidente. Y para añadir misterio, fue visto ayer saliendo de la clínica del Inca con una mascarilla y escoltado por guardaespaldas. ¿Qué estará tramando? Parece que ya sabe lo que se viene. Sin duda, la familia está devastada, pero exigen justicia. Por ello, han solicitado una necropsia para esclarecer las circunstancias de este fatal desenlace. Un médico así no debería continuar con licencia, y menos para cirugías. Definitivamente, el ámbito artístico y el público en general han reaccionado con gran conmoción a esta trágica noticia. En las redes sociales, los usuarios han expresado sus mensajes de pesar y han recordado con cariño a la talentosa muñequita Millie. Sin embargo, muchos han resaltado la irresponsabilidad por parte de la intérprete, pues a los cuatro días de haber sido operada, aceptó realizar presentaciones musicales. Otros han destacado que no es culpa del médico. No obstante, algunos cibernautas detallaron que sí fue una mala praxis, ya que Fong le perforó el intestino a la cantante. Esperamos que las investigaciones revelen qué pasó. ¿Qué opinas sobre esta negligencia médica? ¿Crees que se debería tomar acción legal contra el Dr. Fong? Déjanos tu comentario. Descansa en paz, muñequita Millie. Tus canciones y tu carisma permanecerán como tu legado.